¡Yo quiero salir! ¡Pásale tu hija! ¡Pásale tu hija! Anaís Lazo Vamos a pedir Insta Vamos a pedir Insta A ver... ¿Cuál es tu Instagram? No, no me puedo poner A ver... Anaís Lazo A ver... Sube un poquito para yo A ver... No se poncha de poncha No se poncha de poncha Ahí está, pasa, pasa, pasa Ahí está gente, este es Ahí está gente, acá, ahí está Toma en captura, aquí, toma en captura Toma ¿Tijera de...? ¡Señorita! Una consulta ¿Cuál es su Instagram para que la gente lo pueda seguir? ¡Saira Zarela! ¿Disculpa? ¡Saira! ¡Saira Zarela! ¡Saira! 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 ¡Saira Zarela! ¡Saira Zarela! ¡Listo! ¡Saira Zarela! ¡Saira Zarela! ¡Lo que tengo yo! ¡Lo gané yo! ¡Soy el que cayó! Y se levantó ¡Lo que tengo yo! ¡Me lo gané yo! ¡Soy el que cayó! A la mierda, gente Callen a todos, gente Adiós, loco Mano, quiere morirte No, no importa Eso